Safari, por muchos años significó ir de cacería y destruir la naturaleza, pero que en su origen más puro significa viajar. Conservar nuestro planeta es un deber para que mis hijos tengan un lugar a donde volar. ¡Hola a todos! Yo soy Pancha y este es mi video del primer reto de los NYX Face Awards Colombia 2018 Safari. Para empezar este maquillaje hay que aplicar suficiente vaselina, luego cubrí todo mi rostro con vendas de yeso. Bueno, me ayudó mi chico, así que van a haber cuatro manitas en este proceso. Retiramos la máscara y preparamos la mezcla de yeso en agua para luego echársela a la máscara. La dejamos secar toda la noche para que en la mañana ya esté súper lista, para que puedas romper el yeso y listo, queda tu máscara. Para las prótesis utilicé látex y harina para que quede una pasta y así moldé las prótesis de las cejas y de los pómulos. Para retirar las prótesis utilicé polvos translúcidos para que no se me pegaran las prótesis. Para hacer la parte más importante del maquillaje, que es el pico, utilicé plastilina para moldear en la máscara. Con la ayuda de una cuchara vamos a moldear ese pico para que quede súper lindo. Apliqué varias capas de látex en el pico y lo saqué con un secador para que fuera más rápido el proceso. Aquí utilicé otra vez polvos translúcidos para que quitara súper rápido la prótesis y no se pegara al quitarla. El pico lo rellené con bolitas de algodón y látex para que tuviera una textura más gruesa. Sellé mis cejas con un pegante en barra y luego me puse el pico para marcar las zonas donde va. Pegué mis prótesis con látex y luego las pinté de amarillo. Utilicé la base de ojos de NYX y luego lo sellé con un polvo translúcido. En este maquillaje para los ojos utilicé unos tonos cálidos. Así que yo empecé por el tono amarillo, apliqué una crema amarilla y luego la sellé con una sombra amarilla. Para darle volumen al maquillaje, apliqué una sombra naranja en la parte de arriba, difuminándolo hacia amarillo. Este labial rojo me encantó, se llama Burlesque. Así que lo apliqué en la zona de la ceja, llevándolo hacia abajo y difuminándolo para darle volumen al maquillaje. Luego maquillé mi cuenca del ojo con una brocha y con la ayuda de los dedos para difuminar, ya que este labial es mate, así que seca súper rápido. Este delineador de NYX es súper lindo porque tiene la punta muy fina, así que delineé mis ojos. Con el Honey Dew maquillé mi línea de agua, ya saben que me encantan estos lápices, me fascinan, son súper lindos. También con este lápiz en el cuello marqué las líneas para hacerme un collar súper lindo africano. Con pintura azul y morada maquillé el collar intercalando los colores. Empecé por el azul, luego el morado. Para darle unos detalles súper lindos al collar utilicé los labiales en crema en tono 15 y el tono 6 de los morados. Los apliqué para darle iluminación y volumen al maquillaje. Para el cuello apliqué una crema amarilla y luego rellené con unas plumas de color naranja para que le den un efecto súper lindo y caigan hacia el pecho. Con el Jumbo Eyes en tono blanco maquillé mi frente y mis pómulos, esto es para cuando pegue las plumas no quede ningún espacio en mi tono de piel. Con esta sombra dorada de NYX puse unos detallitos súper lindos en la parte de las plumas. Ahora sí, para que me vea como un ave africana, voy a pegar el pico con el látex y dándole presión para que se pegue súper bien. Me encantó este labial mate en el color gris de NYX. Es súper lindo, así que lo apliqué en los labios para que le dé profundidad al pico. Y ahora sí parezco un ave africana. Para darle color a la prótesis, primero apliqué una base blanca y luego empecé a aplicar el amarillo. Para darle profundidad al pico, apliqué el mismo labial rojo de NYX en la parte de los lados. Con el gel negro de NYX le di más profundidad al maquillaje y lo difuminé con una brocha redonda. Para este maquillaje tuve como referencia el ave africana que se llama serpentario. Es súper lindo porque son colores naranjas, cálidos y el pico es azul, así que voy a maquillar mi pico azul. Con este pigmento de NYX en el tono magnetic, es súper lindo, lo apliqué en la zona del pico para darle iluminación. Me puse estas pestañas de NYX para que mi mirada se vea súper coqueta. Con esta base mate de NYX en el tono natural, lo apliqué desde el hombro hasta el codo. Luego lo maquillé para darle un tono súper lindo de piel morena. En el brazalete lo pinté de tono blanco. Con una brocha especial para delinear, apliqué el gel negro de NYX, dividiéndolo en cuatro partes. Maquillé unos brazaletes súper lindos con las figuritas africanas. Para darle más fuerza a mi maquillaje, hice un nido en mi cabeza, enredando ramitas. Puse plumas amarillas redondeando mi cabeza y también puse unas chiquiticas en los lados. Para darle los últimos detalles al maquillaje, apliqué gel en la boca, dándole profundidad al pico. Y por último maquillé mi frente y los cachetes de piel morena. Con este pigmento, Brighten Up, vamos a darle las últimas iluminaciones a los ojos. Y con una sombra negra, contorné mis pómulos para darle más profundidad al maquillaje. Y listo, así queda mi maquillaje. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que para seguir apoyándome, deben votar desde la página de NYX hasta tres veces al día, desde el 14 hasta el 20 de mayo. Les dejo el link en la cajita de descripción. No olviden suscribirse a este canal, darle like, comentar y darle mucho amor a nuestro Team Paralelux. Nos vemos en una próxima y muchos besitos salvajes. Adiós.